Hola, 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 buenos amigos, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva edición de lo que es... NotiPi NotiAnime Yo soy Juan Uno de sus conductores Acá tenemos a mi fiel compañero, como siempre Soy Esteban, el otro conductor No pasa nada No leo producción Y Juan Todo bien, che, ¿cómo estás? Bien, acá Hablando de cosas de anime Y bueno No importa, deja No importa Bueno, Juan ¿Cómo estás? De vuelta Tranquilamente, pero bien Bueno, hoy tenemos varias cosas, ¿habías, che? No Ah, bueno, bien, y te los ensayó Y bueno Estuve ocupado con los eventos Bueno, hoy la verdad tenemos varias cosas Tenemos invitados Tenemos información de eventos Genial ¿Viste? Sí Buenísimo Bueno Contame, Esteban ¿Te pones una pregunta? Dale ¿Cuál es tu anime favorito? Bueno En la edad siempre juegue En la auto sin poder Así que Siempre juegue lo único Lo suponía, ¿eh? ¿Puedo decir por la pelleada? ¿Y el tuyo? Dragon Ball No, es y siempre será One Piece mi anime favorito Ah, por cierto, hablando de One Piece Sí ¿Sabías que hace poquito estrenaron su live action en Netflix, boludo? Sí Y encima Tiene buen Buen contenido Buenas Buenos actores Buen argumento Es así Es verdad Digamos que One Piece tuvo un buen recibimiento su live action Fue perfecto Lo colocó En uno de los primeros puestos de lo más reproducido en toda la plataforma Y genial, ¿viste? Dicimos que Es que supe que se va a tener una segunda temporada ¿Segunda temporada? ¿Ya confirmaron? ¿En serio? Sí, pero no tiene fecha Eso sí Ay, Dios mío ¿Será posible? Y O capaz que se tiene para el año que viene Es así Ah, será posible Qué bueno Capaz No sé ¿Con cuánta emoción que me dejó la primera temporada? ¿Será posible? Pero bueno A vos te lo dejo ¿Cómo que no te gusta? No me gusta He podido decirlo Pero Déjame a un lado eso Usted se tiene que repetir lo que dijo Y bueno Bueno, dale Bueno Aparte también ¿Sabés a quién tenemos acá? ¿A quién? Tenemos una cosplayer profesional, chabón Una invitada que no sabía Pero, che Te dije Tenés que venir a los ensayos, amigo Y bueno Pero, bueno Viste Después pasan cosas como esta No Por lo menos es su nombre Eso sí Pero su apellido se me complica Bueno La que tenemos en la En mitad Es a Gisela Gisela ¿Qué es Gisela? ¿Por qué hay mucha Gisela? No, mirá Es una cosplayer Que le invitamos Es una cosplayer profesional Es una persona muy profesional Que no sabemos Cómo fue a parar En este programa Que loco Si, tanto hablar Medio sed ¿Querés un mate, chabón? Dale Bueno Mirá ¿Qué feo? ¿Tuki? ¿Qué fecha es tu termo, loco? ¿Viste? ¿Te gusta? Sí ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Eso es porque yo compro Los stickers para mi termo En impresiones.sj Los mejores stickers Para el termo Ah, escupado ¿Viste? Sí ¿Viste? Zafa Pero ¿Viste? Bueno Lo que me gustó más Son los stickers Es así Ah, ¿viste? Los stickers le dan Un cariño al mate Y sí Porque hay que tenerle cariño Al mate Porque es un amigo más En la mesa Es un amigo más Eso sí Eso sí Es y siempre va a ser Bueno ¿Hacemos pasar a la invitada? Por favor Dale Con ustedes A Gisela Gisela Muy buenas Hola Gisela ¿Cómo estás? Todo bien Un placer tenerte acá con nosotros Nuevamente Gracias a ustedes por la invitación No, por favor Gracias a vos Por tenerme en cuenta Sí No, primero que nada Quiero abrir diciendo que Tu cosplay es espectacular Me encanta Bueno, muchas gracias Por eso Ok Encima con el El tiempo que le lleva a hacer esto Claro, ¿no? Uno se mata haciendo Pero Pero bueno Contame ¿Cómo fue que arrancaste con esto del cosplay? Con esto del cosplay Más que nada Arranqué Uno Porque bueno Me gusta el tema de chica De disfrazarme Sí Más que nada Creo que uno empieza así Teniendo un poquito Digamos De pasión Por algún dibujito Algún anime Con este caso A mí Un esplayo Depende del personaje Con el que me sientan Distificada Y Más que nada Me vine vestida Me vine vestida Inoske Lo anotábamos Lo anotábamos No me ve tan reproducida Pues hecho de que Bueno Quería implementar también Un par de cositas De que El tema de Hacer cosplayers No solamente Refiere Más allá de mucha plata Sí Sí Sino de Poder vestirse Con lo que haya en casa Eso sí Ok Y cuéntame ¿Alguien te ayudó Para hacer tu cosplay? En este caso No, por el momento Solamente fue Recolectar lo que tenía en casa Sí Me sentía muy identificado Con Inoske El personaje De Demon Slayer Sí ¿O Kimetson no ya iba? Dime ¿En qué estilo Te identificas Con este personaje? ¿En qué estilo? La manera en como En como es Sí Que le da paso A frente a todo Que no es que se queda Claro Sino que Las marcanas que se manden Igual Claro Las pasas igual Es como que es muy Muy repotente En ese sentido Ah, sí Y contame Este ¿Ya has participado En eventos O incluso en concursos Con el cosplay? Sí He participado en eventos Me fui a la AnimeCon Hace poco Ya vengo igual de hace años Yendo a otros eventos Que ya está en Zona Sur también Sí Lo que es parte de Zona Sur La última que fue Fui a Una llamada Waku Waku Fest Que se saca En Verazatei Ah, mirá Después, bueno Estuve hace poco El AnimeCon Que se hizo Este fin de semana pasado Sí Realmente me gustó La idea De que los cosplays Podían entrar gratis Personas que no tenían acceso A las entradas Pero Muy buena con eso Y No, sí Digamos que eso Lo de la entrada La entrada gratis con compra Y nos salvó a muchos Eso sí Eh, a varios sí Sí, sí A varios sí El que puede, puede O si no Bueno, el que se vaya a comprar Un viaje por Facebook O esas cosas Pero bueno, eso sí Generalmente O si no, no Invierte Sí Generalmente Yo a lo que voy Es que también No hace falta Comprarse O tener acceso Sí A un lugar Para hacer Cosplayer Sino que también Tiene elementos en casa Ah Generalmente Está bueno eso Porque ayuda mucho También a que A que uno que le gusta Es lo que hacer Cosplayer Pueda Claro Pueda Tener el personaje Que le gusta Y quizás Tenga una mejor Parte económica Y contame Vos te consideras Una cosplayer profesional Decime ¿Qué le recomendarías A alguien que está En la duda De creer De me hago O no me hago Un cosplay Para este evento ¿Qué recomendarías? Lo que recomendaría Es que intente Que no se quede En el intento De decir Me hago Esto Y me quedé Con la duda De que no quiera Representar Al personaje Que te gusta Sí, sí, claro Sí, sino que tenga Otras disponibilidades Sí Más que nada Que si quiere hacer Una espada Que la haga La puede hacer Reciclada Sí No hace falta Bueno Tener accesibilidad Obviamente Voy a hablarlo Pero sí está bueno En ese sentido Sí Que se anime Que se anime Que no se quede Ni que lo que diga La gente Más que nada No importa No importa Con qué personaje Empezaría Yo El personaje Que empecé Sí Más que nada En el 2010 Hice de De Jill De Resident Evil Sí Bueno Me trae Recuerda Cuando jugaba Al videojuego Sí Némesis Entonces como que Me identificaba Mucho con ella Entonces como que algo 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 viste ahí Para hacer Buenísimo Buenísimo Bueno Te agradezco muchísimo Que hayas venido acá La verdad No Gracias a ti Por la invitación Un gustazo Tener a una cosplay Profesional Como vos Acá Muchas gracias Te agradezco muchísimo Y ahora Y ahora Vamos Ahora antes de irnos Podrías mostrarnos El cosplay De la cámara Por favor No hay problema Con eso Si querés Puedes a catar La catar La catar Que tienes acá Más o menos La de nuestra producción Para estar Muy bueno Buenísimo Ahora Hacemos una pose Hacemos una pose Hacemos una pose Una pose Y ahí Ah Buenísimo 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 Te haré Muchísimo Que hayas venido Gracias Y ahora Si Ahora que se Ahora sabes Que tenemos Que tenemos el video Que nos mandó Uno de los fanáticos Del programa Fabricio Valdés Un bajista Muy muy talentoso Y fanático El programa Como ya dije Nos mandó un video Tocando un cover De una intro Ah genial ¿A que no sabés De qué anime? No sé Decime vos De tu favorito Bueno A ver Pongámoslo ¿Vamos a verlo? Si No hay No hay No hay El FANÁTICO, FANÁTICO, GENIAL GRAN BAJISTA ¿Viste cómo toca? Sí, encima uno de los opening que más me gusta Es así Le mandamos un saludo muy fuerte A Fabricio por haber Nos mandado esa gran muestra de talento Yo ya quisiera tocar así Bueno, si quieren ver más de él Saben que pueden encontrar su Instagram En arroba powervires.jpg Buscan eso en Instagram El chabón hace unos covers Que te van a dejar Con la mandíbula por el piso Genial Creo que lo voy a empezar a seguir Habría que seguirlo Eso sí Y bueno Me entendés hace poco que se va a ver Otra Comic Con este año ¿Otra Comic Con en serio? Sí ¿Otra más en serio? Sí, en diciembre En la fecha de Entre 4 y 5 de noviembre 4 y 5 de noviembre, mirá ¿Dónde se va a hacer Che? En el mismo lugar ¿Dónde? A ver Acá me dice todo Ya de paso A ver Pará, pará, pará ¿Me encuentras bloqueo de recha? En Costa Salguero ¿En Costa Salguero? Es en Costa Salguero En el mismo lugar Siempre lo vas en el mismo ¿Viste? Prefiero Costa Salguero Una y mil veces es Costa Salguero, amigo Sí, aunque te mande tan lejos Como sigue Pero bueno Prefiero viajar Y para ir a Costa Salguero Eso sí Bueno Bueno, también tenemos No solo No solo es eventos grandes Donde hay que pagar Entradas y todo eso Encima que las entradas De la Comic Con Se fueron Se fueron a A ver, carajo Se fueron Pero bueno Porque lo voy a dar No que no le van a producción Che Y bueno ¿Está todo bien, cachito? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Dale, dale Dale, seguimos Listo Bueno, también No solo tenemos eso También tenemos eventos gratuitos Che Para la gente Que anda con los bolsillos agujereados Eso sí Tenemos eventos gratuitos Sí Tenemos un evento gratuito ¿En sabés dónde? ¿En dónde? Acá en zona sur ¿En qué parte? Ah, me he hecho ¿En qué parte? No me delates No me quemes Ok Lo tenemos en Avellaneda Avellaneda Ah, así es ¿Sabés cómo se llama? No Es el Expo Fan Este 4 y 5 de noviembre En Güemes al 700 Ah, genial ¿Viste? Más ahí, acá encima ¿Viste? Avellaneda Es un lugar precioso Un lugar hermoso He ido varias veces Sí A veces acompañado también ¿No? No 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 Es preferido y solo Así que Y también este sábado 30 Cerramos el mes Con un eventazo Sí Que se realiza ¿Sabés dónde? ¿En dónde? San Vicente ¿Qué? Eh ¿Qué lugar de...? Bueno Eh, eh ¿Ya te vas a empezar a quejar? Bueno Qué jodos eventos Bueno, gente Se realiza en San Vicente Y ¿Sabés qué? Además Contamos con la invitación De el organizador Y también ilustrador El distinguido ¿Quién? 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 Víctor Luna Con entrada libre y gratuita Oh, genial Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Luna Soy coordinador de Spocomics Este sábado 30 de septiembre Vamos a realizar Spocomics San Vicente La dirección es Sarmiento al 1000 Con entrada libre y gratuita Eh, donde van a participar Varias bandas de cultura pop Y también vamos a presentar Varios stands de cómics De historietas Escultura y demás Vamos a realizar un desfile De cosplay Nada, te invito A que pases una tarde Super de cultura pop Junto a A todo el colectivo De Spocomics Y es para toda la familia Así que te esperamos De 12 a 18 horas En San Vicente Bueno, bueno, bueno Muchísimas gracias A Víctor por la invitación ¿Vas a ir vos? Capaz que sí Depende de dos precios Eso sí ¿Querés venir conmigo? Sí, ¿pagás? Eh, pará Menos más que dije ¡Qué gratis, chabón! ¿Qué gratis? Mejor todavía Ah, ahora sí Viste como sos Hijo del rigor Vos, amigo mío Sos hijo del rigor Y bueno No, no Aparte tiene una pinta De estar muy bueno Sabes que va a tener Ilustradores Desfiles de cosplays Van a vender mangas De todo Va a ver manga Es cómic Y va a ver Tornero ¿Eh? Tornero va a ver ¿Por qué? ¿Ya querés participar? Y sí, loco ¿Para qué vamos? Y si me ha querido La centrada Hay que aprovechar No sé Yo ya te he visto La última vez compitiendo Y no termino muy bien Y bueno Hay que practicar gente Hablando de eventos Sí También como nos comentaba Nuestra querida Y amada invitada A la cual le agradecemos muchísimo Que haya venido a este programa Nos comentaba acerca del anime con ¿Fuiste al anime con vos? No fui ¿No fuiste? No fui ¿Por qué? A ver En primera Es mucha plata para una centrada En segunda No tuve tiempo Además que son Buenos eventos De lujo Para que vaya la familia Y todo el mundo Es así Ah vos como no tenés familia Ni lujo Como no tenés familia Ni lujo No vas ¿no? No Estoy estudiando gente No molesto Así que eso No Igual no te culpo Yo tampoco puedo ir ¿Por qué? Yo te conté Así que Ahora vos Llegaba mi primo De Urbequistán Ah bueno Bueno gente No no La verdad es que Hubiera querido ir Porque la verdad Fue un evento gigante Hubo muchísimos invitados Muchísimos cosplay Muchísimos cómics Muchísimo todo Muchísimo todo Ok Sí ¿Irías conmigo A la próxima anime con? Sí ¿Sí? Sí ¿De qué querés ir? ¿De qué? Vamos juntos Vamos juntos ¿Querés ser mi Robin? Quiero que seas mi Robin ¿Por qué dominó? Es que te veo así La verdad La bombachita verde Te quedaría preciosa Calzada Ah bueno A ver ¿Qué? Si vos pagás el Al de fras Y vos Ah mira Encima tengo que pagar Yo al de fras Y si vos le doy ¿Vieron cómo es? ¿Vieron cómo es? Siempre me quejo Le doy a la gente No Loco No puede ser Así Bueno Retirate Te retirás ya del estudio Amigo Te retirás ya del estudio Bueno Primero damos La despedida A la gente No Bueno Bueno Vamos a despedirnos ya Ya nos cansamos De decir boludeces Y ustedes también De escucharlas Bueno Así que Antes de irnos Por lo menos Decime ¿Qué te gusta? Del mundo Del anime Ya de paso Claro ¿No? Porque ¿Cómo se llama Este programa? No te animé No te animé Claro A mí ¿Sabés lo que más me gusta Del anime? ¿Qué? Me gusta mucho La variedad de historias Porque Viste Buscás anime Y ves De todo De todo De todo Tenés de acción De romance De boxeo De deportes De todo De todo Y vos contame ¿Qué es lo que más te gusta del anime? Y depende Del anime Eso sí Depende de las historias ¿Qué es lo que te puede Entrar? ¿Qué te hace Motivar para seguir Viendolo? Sí De paso Porque Porque cada anime Te da Un empuje Y eso Un empuje La verdad Cuando hablas del anime Te pones como muy sentimental ¿Puede ser? Sí ¿Querés un pañuelo? No Te doy unos segundos Yo no tengo problema Te vi muy apasionada hablando Disculpame No, está bien Es que no sé Te vi Te faltaba llorar No Romperte la camisa Es un hombre Mi compañero es un tipo Muy apasionado Gente Es un tipo muy apasionado Yo soy apasionado Pero de otras cosas Yo sí me baño Yo también me baño Gente Bueno No se baña No se baña Bueno gente Ahora sí Ahora sí nos vamos Ustedes se cansaron De escuchar nuestras boludeces Nosotros de decirlas Así que Agradezco de vuelta A la cosplayer Muchísimas Muchísimas gracias En serio Por haber venido a este programa Y bueno ¿Nos vamos che? Nos vamos ¿Nos vamos? ¿Querés comprar las facturas ahora? No Che con este tema Que me diste ¿Se la pago yo? No Ah Pensé que sí Pensé que sí Pensé que lo tenía ahí Bueno gente Muchísimas Muchísimas gracias Por estar del otro lado Los queremos mucho Y los veremos En otra edición De esto que es Noti Noti Anime Ahí está Muchísimas gracias Chao gente Los queremos muchísimo Chao 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 Gracias.